Amigos, ¿cómo están? Vamos a platicar de Jasmine. Jasmine se encuentra en una zona importante de soporte en estos momentos. El precio de Jasmine es de 3 centavos, está arriba 3.27% después de una buena bajada, ya que el precio de Bitcoin también ha bajado. Bitcoin perdió los 60 mil dólares el día de hoy. Hay un gran nerviosismo en el mercado de lo que está pasando con el exchange que colapsó en el año 2014, ya que van a comenzar a distribuir más de 140 mil Bitcoins. Mucha gente entró en pánico, empezó a vender sus posiciones y eso fue lo que causó esta tremenda bajada de Bitcoin, amigos. El precio de Bitcoin está en una muy buena zona de soporte. Probablemente aquí se pueda recuperar. Es una buena zona de soporte y también donde está Jasmine, amigos, que también es una muy buena zona en esta área de los 2 centavos y medio, pero en este momento está por encima de los 3 centavos, que me parece bien interesante. Jasmine ha tenido una bajada de casi 40%, sí, como 40% es la tremenda bajada que ha tenido Jasmine. Estas bajadas son normales que suceden en el mercado. Muchas criptos están abajo, amigos, a buenos precios. Recuerden, nada aquí es consejo de inversión, es únicamente mi opinión. Seguimos con Jasmine. Esta es una muy buena zona en el time frame diario, en el time frame semanal, que me parece muy interesante. Esta semana hay una vela verde. Probablemente se recupere Jasmine en esta semana, en esta zona, que se mantenga lateral, por encima de este buen nivel de soporte en el time frame semanal. Aquí voy a quitar esta línea para que se vea más claro que los 3 centavos, ya que el precio de Jasmine está por encima de los 3 centavos. Así que puede ser que aquí venga velas importantes o que siga consolidándose por acá, por encima de los 2 centavos y medio. Si Bitcoin pierde de nuevo los 60 mil y si viene a visitar acá los 50 mil, probablemente el precio de Jasmine lo podamos ver a precios aún más bajos, probablemente a un centavo y medio, dos centavos. Creo yo que eso es lo que puede suceder. Así que, pues la gente vendió una gran parte de sus posiciones. Yo lo que creo, amigos, de que probablemente el mes de julio, agosto, estaremos viendo como lateral o probablemente en rojo. Tal vez en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en esos meses la FED empiece a bajar los tipos de intereses. Será algo positivo para el mercado. Estos meses de octubre, noviembre, diciembre, creo yo que será muy alcista, no solamente para Bitcoin, sino que también para el precio de Jasmine. Yo lo que creo, amigos, de que Jasmine lo podamos ver por encima de los 10 centavos al final del año. Eso es lo que yo estoy especulando, ¿no? Que el precio llegue a alcanzar los 10 centavos en este fin de año del 2024. Así que una muy buena zona en el precio de Jasmine. El mío y avaricia, amigos, está a 44. Así que es una muy buena zona como para entrar a ver las criptos que les gusta y seguir acumulando esas criptos, ya que Bitcoin está bajo un 7% esta semana. BNB está 3% abajo. Tonecoin arriba 2.50%. Cardano está arriba 2.50%. Tron está 5% arriba. Hay buenas criptos que tienen buenos descuentos. Pepe se ha recuperado rápidamente. ¿Dónde está Jasmine? Vamos a buscar en qué posición está Jasmine. Definitivamente Jasmine está dentro del top 100 de criptomonedas. Está en la posición número 57 entre Brad y Bonk. Jasmine está en medio de estas dos meme coins. Es increíble. Jasmine actualmente tiene un market cap de 1.4 mil millones, casi 1.5 mil millones de dólares. Se ha salido 500 millones en el market cap de Jasmine. Y en el supply de Jasmine, es lo que me gusta de este token, que casi la mayoría del supply ya está en circulación de los 50 mil millones de supply. No va a haber más. No va a haber mucha inflación en el precio de Jasmine en el futuro, porque hay muchas criptomonedas que se van a ir para abajo porque están saliendo más monedas o tokens de esas criptos. Pero con Jasmine no sucede esto. Bueno, Jasmine está por encima de Fetch.ai. Increíble. Fetch.ai tiene 1.4 mil millones y Jasmine está por acá. Yo creo que Jasmine puede estar en el top 20 de cripto en este bull market. Eso es lo que yo creo que Jasmine puede estar en esta zona, cuando estemos en el pleno bull market. Eso es lo que yo estoy apostando con Jasmine y eso pues daría un precio más alto. Vamos a suponer que si Jasmine llega al market cap de Solana, bueno, el market cap de Solana actualmente es de 62 mil millones de dólares. Jasmine explotaría hasta 1.29 dólares 42X. A ese precio creo que lo veo un poco complicado, donde sí creo yo que puede subir Jasmine. Jasmine es probablemente a este market cap como lo que tiene entre USDC y XRP. Vamos a suponer que si Jasmine llega a alcanzar, y creo que este precio será un poco complicado, pero aunque aquí en este mercado de las criptos todo puede suceder. XRP tiene un market cap actual de unos 26 mil millones. Así que como el precio de Jasmine ha bajado, eso es algo bueno porque ahí van a salir más X. Si Jasmine llega al market cap de XRP, que creo que sí puede suceder en este bull market, Jasmine tendría un precio de, por encima de los 50 centavos, 17X. Bueno, si Jasmine llega al market cap de Cardano, explotaría pues 9X donde está el precio del día de hoy, estaría en el área de los 28 centavos. Yo creo que aquí es una alta probabilidad de que Jasmine llega a estos market cap de 13 mil millones, donde está Cardano en este momento. Yo creo que el mercado ya descontó lo que es la situación de MTGOX. Creo yo que puede detenerse esta bajada de Bitcoin en esta zona. Bueno, Bitcoin está estancado por acá en los últimos cuatro meses. Esta es una muy buena área de soporte, amigos, de los 60 mil dólares. En los diferentes timeframes, Jasmine se ve muy interesante en esta zona de soporte de los 2 centavos y medio. Es una muy buena área de soporte y en donde está en este momento, probablemente aquí se pueda mantener el precio por encima de este nivel de soporte. Pero bien, amigos, esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Ahí abajo en la descripción del video tengo el link de Tangium, donde aquí tú puedes guardar tus criptos, ya sea Jasmine, ya sea Bitcoin, Ethereum, Solana, lo que sea. Aquí tú puedes guardar de manera más seguro tus criptos, ya que si lo dejas en un exchange estás expuesto a que sucede algo. Y si estás en Estados Unidos, quieres utilizar, no sé, algún exchange, ya sea de BitGet, Bybit, necesitas un VPN. El link está en la descripción del video para que lo revises. Este es el VPN que yo utilizo para que yo pueda utilizar los exchanges que no funcionan acá en Estados Unidos. Bit2Mix y es un exchange que recientemente lo empecé a utilizar. No necesitas VPN. Aquí puedes hacer futuros, comprar criptos también en este exchange. Esto es para los que están en Estados Unidos. No necesitas KYC también. Bastante interesante hasta el momento. Así que, pero siempre y cuando no dejes tus criptos en los exchanges, sácalos, llévalos a tu billetera donde tú tengas el control. Así que los links están ahí abajo, amigos. Las próximas semanas para Jasmine puede ser que venga una recuperación y que encuentre por acá como zonas de resistencia como los 3 centavos y medio y también obviamente los 4 centavos que creo que será una resistencia importante para el precio de Jasmine. Así que estas bajadas que estamos viendo no solamente con Jasmine, sino que también el resto de las criptos, en mi opinión, nos están dando buenas oportunidades. Así que a mí me parece muy interesante esta zona donde está Jasmine. Creo que mucha gente tiene miedo de entrar en este momento, pero para mí esto es un buen descuento que ha dado el mercado más de 30%. Así que los que no aprovechan aquí probablemente lo van a ir a comprar cuando esté a 10 centavos, 15 centavos el precio de Jasmine. Así que eso será demasiado tarde. Así que si te gustó este video de Jasmine, una zona muy importante, una zona de aprovechar, deja tu like, amigo. Regálame tu like, suscríbete si eres nuevo acá en el canal y comparte el video para que más gente conozca el mercado de las criptomonedas. Así que hasta la próxima.